Soy Ángel Gen de Calazacón. Nací en esta tierra sáchila hace 46 años. Desde niño siempre tenía mi vínculo con la naturaleza y me preocupaba por los demás. Por eso me gradué de profesor y esto me permitió trascender a nivel nacional e internacional. Me vinculé a la Conalle. Fui viceministro de Bienestar Social. Representé a mi país en las Naciones Unidas. Durante este trabajo he conocido personajes como Rigoberta Menchú, mi gran amiga, mi compañero Evo Morales, presidente de Bolivia. Y desde ahí pude generar políticas para los pueblos indígenas del mundo. Ahora, con mi preparación, con mi experiencia, con mi capacidad, quiero planificar junto a ti, junto a los jóvenes, junto a los profesionales, junto a mi pueblo, el desarrollo de Santo Domingo. Porque ahora te toca a ti. Toca en la pantalla la U de Unidad Provincial Sáchila. Campaña Electoral 2014 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 Campaña Electoral 2014